En el universo existe un ser con un poder extraordinario, él es un demonio que se dedica a destruir planetas y galaxias enteras. Hace miles de años, él destruyó una galaxia entera que estaba situada a 500 millones de años luz de nuestro planeta. Ese ser diabólico destruyó esa galaxia con un rayo superpoderoso, gigantesco, que es 50 veces más grande que el antiguo planeta Nibiru. Este demonio ha destruido un millón de galaxias en total. El nombre de este demonio es Luvior. Hay una teoría muy misteriosa y polémica que dice que en realidad este ente maligno en realidad es el verdadero diablo. Así es, el enemigo principal de Jesucristo, ese mismo que todos conocemos y que se menciona en los pasajes de la Biblia. Pero ¿por qué se llegó a esta conclusión? Pues si nos damos cuenta, este supuesto demonio Luvior tiene un poder casi infinito. Se nos ha dicho que el diablo es muy poderoso y que su poder solo está por debajo del de Dios y de sus ángeles. Y es por eso que es lógico pensar que evidentemente Luvior y el diablo son el mismo ser. Hasta su forma es la de un demonio rojizo espeluznante, con grandes cuernos y una mirada horrible. Sin embargo, esta no era su apariencia original, pues al principio él tenía el aspecto físico de un ángel caído y su nombre era Luzbel. Con esto podemos darnos cuenta que el diablo se cambió de cuerpo y de nombre. Pero la pregunta es ¿por qué hizo esto? Pues todo parece indicar que lo hizo porque cuando él fue desterrado de la tierra por Jesucristo tras su muerte y llevado y encarcelado en la cárcel del infierno por el mismísimo Jesús, Satanás hubiera quedado aprisionado sin poder salir del infierno. Era casi imposible, pero él inventó un método que le permitió fugarse del infierno. Consistía en poseer un cuerpo físico que se encontrara fuera del infierno, en otro planeta del universo. Digamos que esa criatura era un ser extraterrestre negativo, pues la raza de ese planeta por naturaleza así son. Entonces Satanás poseyó a este extraterrestre metiendo su espíritu a su cuerpo. Esta habilidad se le conoce como la posesión remota. Es la capacidad de poseer a una víctima que está en otro planeta o dimensión y tú puedes estar a millones de años luz de distancia. Por supuesto que esa capacidad solo la tiene el diablo. Entonces Satanás hubiera renacido con un nuevo cuerpo y en un nuevo planeta. Nos referimos al planeta Kelt, un planeta que sí existe y es real. Te invito a investigar sobre este planeta. En este planeta habita una raza de demonios con superpoderes psíquicos energéticos. Por eso Satanás decidió hacer una posesión en este planeta. De esta manera él obtuvo un poder muy superior al que ya tenía, volviéndose casi invencible. Otra razón por la que lo hizo fue porque ahí habita una raza de demonios y él muy fácilmente podía robarle su cuerpo a uno de estos. Una incógnita que surge es ¿por qué se cambió el nombre a Luvior? Es simple. Esto lo hizo porque los extraterrestres y seres humanos no sospecharían de él y pensarían que el viejo Satanás ya fue vencido y está en el Hades. Con esto fácilmente podemos darnos cuenta que Satanás durante todo este tiempo no ha estado en la tierra. En la única ocasión en la que estuvo aquí fue cuando éste tentó a Jesucristo en el desierto y cuando estuvo presente en su crucifixión. Después de eso fue echado al infierno por lo que él solo tiene representantes en la tierra. Esos representantes son las sectas satánicas que dominan al mundo. Si pensamos bien esto es lógico ya que si Satanás estuviera en la tierra éste ya la hubiera destruido con su enorme poder porque el día que ingrese aquí será el fin del mundo. Pero entonces ¿por qué Satanás no ha ingresado a nuestra galaxia? Lo que pasa es que hay una pared holográfica de fuerza que impide que Satanás, Luvior, pueda entrar a nuestra galaxia. Inclusive es imposible para él entrar espiritualmente y básicamente no hay forma de que él pueda llegar al menos no por medio de este universo. Por lo que Satanás como alternativa podría viajar a un universo paralelo y cruzar desde ahí a nuestra galaxia mediante un hoyo de gusano ya que ahí no hay una barrera holográfica de protección. De ser así él estaría llegando muy pronto a nuestra galaxia y finalmente a la tierra.